Cuando estar lejos de la familia se compensa con salvar vidas humanas, entonces el empeño vale la distancia. En los últimos días del mes de marzo, como parte de la Brigada del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias, Henry Riff, 15 granmenses arribaron al estado insular de Santa Lucía. Ante la urgencia sanitaria mundial frente a la COVID-19, estos galenos se mantienen laborando con casos positivos a la enfermedad. En los centros hospitalarios de esa región. Extremar cuidados significa regresar a la patria saludable y con la misión cumplida. Saludos al pueblo de Cuba, decirles que tenemos un gran compromiso, el compromiso con nuestra patria, con nuestra revolución, con todo el pueblo de Cuba que está siempre al tanto de nosotros, esperando por nuestro regreso. Y es un compromiso que tenemos con nosotros mismos de no enfermarnos, porque tenemos muchas vidas en nuestras manos y nosotros tenemos que llegar bien a Cuba y tenemos que estar bien para poder seguir trabajando aquí, que nuestro trabajo sea fructífero. Cuando vamos a entrar a la sala como tal, al tanto los sospechosos como los positivos, entramos en dúo casi siempre corrigiéndonos para evitar cualquier contagio con respecto a la hora de atender al paciente afectado usando todas las medidas de bioseguridad. Como siempre decir a todo el pueblo cubano que no lo vamos a defraudar, que donde quiera que existan médicos cubanos salvando vidas, siempre pondremos el nombre de nuestro país bien en alto. A pesar del peligro que enfrentan, desafiado en otras ocasiones, lo cierto es que el optimismo contagia y enorgullece. Esos hijos de la tierra de céspedes también ponen en alto la dignidad y el valor de la mayor de las antillas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país... Susel Dominguez, en directo. ¡Suscríbete al canal!